El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Enrique Salín Buzar, que se aseguró que se respetó la franja del ferrocarril en la construcción de la avenida Yahuasú, la cual está en marcha. La obra es auditable, aseguró. Esto terminará en un año y medio y se complementará con la franja costera, que esperan inaugurar durante el gobierno de Federico Franco, agregó. Es una obra 100% auditable, estamos dispuestos a escuchar sugerencias, hablábamos con el presidente, si nos demuestran que técnicamente es mejor cuatro carriles, también estamos abiertos. Pero lo que no podemos es seguir pagando como ciudadanía. Ahí en el semáforo entre aviadores del Chaco y Madame Lynch, un ciudadano espera media hora para cruzar ese semáforo. Hay mucha gente de Asunción que ya no va a Yahuasú a caminar porque no quiere esperar ese semáforo. Hay gente que llega de Luque en una hora y media, Asunción, cuando termine la autopista Yahuasú, de acá a un año y medio, complementado con la segunda etapa de la franja costera, que vamos a inaugurar en poco tiempo en este gobierno, esta franja costera largamente esperada también. Vamos a canjear de una hora y media de espera a la ciudadanía en 20 minutos. Con imágenes de Enrique Villamayor, informó para ABC TV, Lorena Ponte.